La psicosis y los cambios. Ellos se están alejando más. Llamaremos a más miembros de la liga. No hay tiempo. No debemos permitir que los hermanos Jin entren al volcán. ¡Raz! ¡Nayor Raz! ¡Miren, miren, miren! Déjalos pasar a Fnegasar. Les daremos una paliza. No pierdas tu tiempo, hermano. Hay un hechizo para eso. Mujer maravilla. ¡Súpermán! ¡Doward, él, ve, marren! ¡Oh! ¡Perdemos nuestros poderes! ¡Sujétate! ¿Qué le pasó a nuestro poder? No pueden estar usando a Parásito. Está bajo custodia. Hay otras formas. Un secreto que solo nosotros conocemos. ¡Es por sus nombres! ¡Los decimos y listo! ¿En serio? ¡Vamos, Yankees! ¡Hora de irnos!